Ese alumnado tiene que ser protagonista de sus aprendizajes. Cuando somos protagonistas de nuestros aprendizajes, nos sentimos muchos más implicados en la adquisición de ese conocimiento. Otro elemento importante es que ese protagonismo en el aprendizaje no lo hacemos solos, sino lo hacemos en interacción social. Con lo cual es un elemento fundamental. Somos protagonistas, somos importantes, aprendemos en interacción social y además, eso que aprendemos, nuestras emociones cambian continuamente. Cuando viene gente a la escuela y dice, a veces el alumno y la luna aprenden de una manera determinada, pero tenemos una dificultad que la podemos hacer como dificultad, también como una ventaja, es que nuestro cerebro cambia continuamente. Y nuestro cerebro son emociones también, entonces nuestras emociones cambian. Para que la luna y la luna sea protagonista de su aprendizaje tenemos que montar situaciones reales.